Ya estamos conectados aquí y vamos a estar por los próximos 15 minutos. Les recuerdo a los oyentes que estamos otra vez a las 12 del mediodía, los lunes, los miércoles, los jueves y los viernes. Y el día martes hacemos Pregunta Capriles en horas de a las 7 de la noche. Tenemos un problemita aquí con la señal de las redes. Vamos a tratar de resolverlo. Ustedes, mis queridos oyentes de Radio Caracas Radio, sepan que también transmitimos a través de las redes para poder llegarle a la mayor cantidad de personas con este contacto. Mire, a esta hora, 12 y 4 minutos, ya llegó el señor Maduro de Cuba. ¿Alguien ha visto a Maduro desde el día lunes en la noche que salió del país? ¿Alguien ha visto al señor Maduro? Nosotros, el día martes, colocamos a través de las redes sociales que el señor Maduro, de manera secreta, se había ido a La Habana, a Cuba, país que ha visitado La Habana, ciudad que ha visitado más que muchas ciudades de nuestro propio país. También lo decíamos el día martes, el señor Maduro ha ido más veces a La Habana de las veces que ha ido a San Cristóbal, a la ciudad de Mérida, a Valera, a Coro, a Puerto la Cruz, a la, bueno, la capital de nuestro estado de Anzuategui, Barcelona. Ha ido más a La Habana que a muchas de las ciudades de nuestro país. Tenemos problemas con la señal del internet. Bueno, yo sigo por aquí a través de la radio, pero no hay forma que podamos conectarnos a través de internet. Y el día martes, como no hubo más remedio, porque ya se había filtrado la información, pues tuvo que reconocer que se había ido a Cuba y que andaba, estaba rindiéndole homenaje a Fidel Castro. En la tumba de Fidel Castro, allí vimos al señor Maduro. Jamás lo hemos visto darle el pésame ni ir a rendirle homenaje a algún venezolano caído por cualquier circunstancia o algún venezolano por cualquier circunstancia. Bueno, en esa línea del viaje secreto, que nadie sabe a qué fue a Cuba, tenemos problemas aquí en todas las redes, vamos a cortar aquí porque no hay forma aquí que nosotros transmitamos. Bueno, en esa línea de que se fue a Cuba, el día de ayer ocurrió un hecho terrible en nuestro país, una masacre, no se le puede calificar de otra forma. Hubo una masacre denunciada, además pretendían mantenerla en secreto. Hubo una masacre allá en el centro de detención en Puerto Ayacucho, allá en nuestro estado, Amazonas. El gobernador del estado, quien responsablemente denuncia el hecho, ahora pretenden responsabilizarlo a él, el gobernador hace la denuncia pública y luego que el gobernador hace la denuncia pública, el gobierno no le queda más remedio, dada que ya la opinión pública de Amazonas y la opinión pública nacional al gobernador Liborio Guarulla hacerlo público, pues el gobierno, y no le escuchamos ayer una sola palabra al fiscal de facto, que era defensor del pueblo y juró que él jamás sería fiscal, que él no tenía esa vocación. Ahí está ahora nombrado por una fraudulenta constituyente y haciendo las veces como si fuera él el fiscal. Él es defensor del pueblo, pero eso es parte de la crisis institucional, de la grave crisis institucional que vive en nuestro país. Este señor ayer, incluso asumiendolo como defensor del pueblo, no dijo ni una palabra de lo ocurrido en Puerto Ayacucho, de lo ocurrido en el estado Amazonas, pero ni una sola palabra, el señor Tarek William Saab, ellos ocultando esta masacre y lo cierto es que fueron asesinados y tuvieron, no les quedó más remedio que reconocerlo, no les quedó otra que reconocer que habían sido asesinados 37 presos allá en Puerto Ayacucho, en nuestro estado Amazonas, 37 venezolanos asesinados. Hemos puesto a circular, ha estado circulando, una fotografía donde aparecen estos, la mayor parte de estos, ahí ve usted los cadáveres, y casi todos uno logra ver en la fotografía, muchachos jóvenes, en su mayoría, todos los cadáveres, creo que todos son 37 hombres, y hemos visto, porque yo veo, obviamente, lógico, el mundo y el señor Maduro, y aquí es donde quiero darle el comentario, el señor Maduro, el señor Maduro habló sobre lo ocurrido en España, que ha sido, pues, un hecho condenado por todos los países, por el mundo entero, el terrorismo, el hecho de terrorismo ocurrido en España, y hay otro hecho más que está en desarrollo, no tengo los detalles ahorita, en Finlandia. Pero volviendo a nuestra patria, a nuestra Venezuela, cuando usted ve la fotografía, esos asesinados, casi todos tienen las manos atrás. Alguien ha dicho, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, que le explique al país, que nos explique 37 venezolanos asesinados, una masacre que ocurrió ayer en Amazonas, y frente a esto tenemos todos los venezolanos que reaccionar, rechazar, condenar. Todos tenemos derechos humanos, Bueno, nosotros no podemos permitir que el odio de este gobierno, o el odio de aquellas personas que tienen odio, que es que ahora se pretenda desconocer que por el hecho de que haya una persona en una cárcel no tenga derechos humanos. Eso no existe, ni en nuestra Constitución, ni en los tratados internacionales, en los cuales Venezuela forma parte. Entonces, yo le pido al país, vea la gráfica, y vea que la mayor parte de los que están allí, en el piso, que fueron asesinados, tienen las manos atrás. Estamos frente a que, frente a una ejecución, los ajusticiaron, salieron a decir que es que hay alguno como si fuera un enfrentamiento. ¿Usted cree que en un enfrentamiento, si fuera el caso, termina el caído, el asesinado, termina con las manos atrás? ¿O eso es como un paredón de fusilamiento, donde además se ven que hay impactos de bala, en las paredes, en ese sitio donde colocaron los 37 cuerpos? Después los pusieron, también hay otra foto que los pusieron en la parte alta, me imagino yo que ese debe ser el centro de detención, la cárcel, el centro penitenciario allá en Puerto Ayacucho. No lo conozco, no he estado nunca, ni cerca, he estado en Puerto Ayacucho en varias ocasiones, nunca he visto allí el centro penitenciario, no he estado cerca, para yo confirmarle exactamente cuál es. Ahora, en esa línea, a esta hora, 12 y 12, una masacre en Amazonas, en el territorio nacional, y el señor Nicolás Maduro, que todavía ni sabemos, si está en el territorio nacional, no ha dicho una sola palabra, aunque fuera para condenar, lo ocurrido en Puerto Ayacucho. Ni una palabra, ni un tweet, ni un mensaje, pero sí vimos que colocó unos mensajes, con el tema de España, que todos hemos colocado, porque todos condenamos el terrorismo. Ahora, en esa línea, de terrorismo, de odio, esta comisión, de la fraudulenta, constituyente, ¿quién ha traído el odio a este país? ¿Quién ha alimentado el odio? ¿Quién calificó de escuálido, antipatria? Cada vez que uno escucha algún vocero del gobierno, incluyendo al señor Maduro, ¿quién fue el que dijo que lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas? ¿Quién dijo eso? ¿Quién mayor incitador en Venezuela al odio, a la confrontación, a que en este país, la solución no sea por los votos, sino por otras vías? ¿Quién es el mayor incitador? Nicolás Maduro. ¿Y quién ahora está haciéndole competencia al respecto? La señora Delsi Rodríguez. Basta escucharla. Ahora, esa señora, según, es la que preside una comisión de la verdad. ¿Ustedes creen que esa comisión de la verdad, de una constituyente fraudulenta, que lo respetó a usted como venezolano, porque el único que puede convocar una constituyente en el país es el pueblo venezolano, porque así lo dice el artículo 347 de la Constitución, porque no es cierto que el artículo 348, porque el 15%, si recogiéramos firma, el 15% no puede convocar una, directamente a la elección de unos candidatos. Es decir, el 15% elegiría entonces por el 100%. Es lógico, no hay que ser abogado. Ahora, esta señora, porque me queda un minutico que tengo que despedir este contacto. Esta señora, Delcy Rodríguez, la primera incitadora, oiga su discurso. Ella ahora, yo quería leerles la carta de la Asamblea Nacional, ya no me da tiempo. Ella ahora quiere que todo el país se subordine a una constituyente fraudulenta y encima que se subordine a una comisión que ella preside. Ella pretende que por encima de esa comisión lo único y la constituyente fraudulenta pretenden que lo único que está por encima es Dios. O sea, ellos, por encima de ellos no hay nadie, según ellos. Esa comisión, ¿cómo la calificaríamos? Tengo que despedir. Esa es una comisión de persecución. Esa es una comisión del odio. ¿Qué sí tenemos que hacer nosotros los venezolanos para que no haya terrorismo? No en España, para que no haya, porque aquí también estamos nosotros los venezolanos lidiando con el terrorismo del gobierno. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que derrotar el odio, derrotarlo, aislarlo. Si lo aislamos y lo derrotamos, vamos a triunfar los venezolanos. Y con esto despido. No permitamos, hermanos venezolanos, se los he dicho en otras oportunidades, no permitamos que la indignación, que todo lo que estamos sintiendo, eso se mueva al odio que quiere el gobierno. Nosotros tenemos que derrotarlos no en su campo, que es el odio. Nosotros tenemos que derrotarlos en el campo de lo que quiere la mayoría del pueblo venezolano, de la paz, del amor, de lo bueno que tiene este país. No permitamos que nos distraigan, que nos lleven al camino que ellos quieren. Seguiremos hablando sobre este tema. Tengo que despedir, lamentablemente, se me acabó el tiempo. Buenas tardes.